El bautismo con el Espíritu Santo Mi alma necesita encontrarlo El único que me da las fuerzas para continuar Porque en medio de la tormenta me da la paz Y me sustenta en el desierto interno Con la armadura de Dios para vencer el infierno Aunque parezca eterno Se aproxima la victoria Si me mantengo firme voy a ver su gloria Y después todo será muy diferente Porque Dios pelea mis batallas Cuando doy un paso al frente Nos dijo que sería fácil Pero no voy a desistir Después de todo lo que hizo por mí Tengo una deuda impagable con su hijo Que voy a considerar Negándome a mí mismo Me arrodillo a sus pies con mi cruz Para seguir a mi Señor Jesús Al único que me amó de tal manera Que entregó su propia vida Clavado en una cruz de madera Venciendo sobre todo el mar por su sangre Por eso acéptalo como tu único Señor y Salvador Antes que sea demasiado tarde Estos atraviesan por el fuego Que nos prepara para vencer el infierno El bautismo con el Espíritu Santo y fuego Que transforma al hombre para entrar al cielo El fuego saca las impurezas del corazón Y purifica las vestiduras en mi interior El desierto me prepara para enfrentar lo que viene Porque solo su palabra me sostiene Para poderme ser los obstáculos en el camino Con ayuno y oración Porque el diablo no resiste lo divino El arma más poderosa Es la palabra con la fe Cuando la unimos a la Santísima Trinidad Es de J.E. Y tengo la confianza y la certeza Que Dios es mi oscuro y fortaleza Porque a pesar de todos los ataques del maligno Me mantiene de pie Aunque no soy digno Veo como su misericordia Se manifiesta en mi ser Elegido desde la fundación del mundo Mucho antes de nacer Para servirlo como un instrumento escogido Y salvar las almas Que Él ha elegido Cada mañana, día y noche Me arrodillo en su presencia Sabiendo que la prueba produce paciencia No puedo dejar de agradecer por su eterno amor Que demostró en la cruz Hasta el día de hoy Estoy vivo gracias a su Hijo Mi único Señor y Salvador Jesucristo ¿Cómo puedo pagarle por todo lo que hiciste por mí? Demostrando mi amor y obediencia Con esfuerzo y sacrificio Aunque tengo muchas fallas y defectos Acuérdate de mí Dale tiempo a mi familia Porque necesito que se salven Antes que sea demasiado tarde El desierto ha sido un proceso de aprendizaje y fortalecimiento espiritual Para llegar al altar Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesús Llevado por el Espíritu para ser sentado por el diablo En ayuno por cuarenta días Para poder reprenderlo tres veces Con la palabra escrita en las sagradas escrituras El desierto ha sido un proceso de aprendizaje y fortalecimiento espirituales Y el desierto ha sido un proceso de aprendizaje y fortalecimiento espirituales Y el desierto ha sido un proceso de aprendizaje y fortalecimiento espirituales